Inicia hoy un nuevo ciclo escolar, ¿cuántos niños regresan a clases de aquí en Matamoros? Pues aquí en Matamoros tenemos 532 escuelas de educación básica que inician clases del día de hoy. Pues tenemos también una matrícula entre públicas y privadas de cerca de 100 mil alumnos. Y bueno, pues con mucho entusiasmo porque además este ciclo escolar, bueno, tuvimos un comunicado por parte del secretario el viernes pasado, ¿verdad? De que los municipios que nos encontramos en fase 1 habremos de continuar en línea. Y bueno, pues la Secretaría de Salud determinó, ¿verdad? Que en el caso de Matamoros debemos esperar, en este caso, a una segunda etapa, como lo es de revisión, pues que ellos van a continuar dando para el día 17 de septiembre. Ellos van a estar emitiendo una nueva lista de escuelas que solicitaron en este caso el inicio de clases presenciales. ¿Tiene el número de cuántas escuelas solicitaron en Matamoros la clase presencial? Fueron 35 escuelas las que solicitaron, entre públicas y privadas. Y bueno, pues todas ellas se han preparado con muchísimo... Pues ya ven, aquí estamos ahorita en la secundaria 2 y tenemos... Pues se han preparado cuidadosamente en las aulas, en el distanciamiento entre unos a banco y otros. Se reorganizaron los salones de clases y pues ya estamos listos. Pues básicamente ya nada más las escuelas, esas 35 escuelas están esperando la visita de Coepris, ¿verdad? Para ahora sí, pues tener la autorización de iniciar el próximo día 20 de septiembre. ¿Ya le llegaron los días? Sí, ya el domingo, bueno el día de ayer recibimos los últimos dos títulos, bueno dos grados que nos faltaban que era tercero y cuarto grado. La Conalitec nos hizo llegar esos libros ayer y bueno pues ya con eso ya habíamos entregado preescolar y secundaria. Solamente nos faltaba primaria completo y ya el día de hoy damos inicio a la entrega por supervisión y previamente los supervisores harán entrega a las escuelas y las escuelas a los alumnos. ¿Faltan maestros al iniciar el ciclo escuelo? Pues no, ahorita han estado llegando recursos, de hecho las dos semanas anteriores, esta semana pasada también hubo entrega de nombramientos en la Secretaría de Educación de Ciudad Victoria por parte del secretario. También hay nuevos directivos y nuevos supervisores que se están incorporando. Doctora, hemos tenido reporte hasta el momento de las escuelas que estén condicionando el regreso a clases con los propios escolares. ¿Reporte de qué, perdón? Se han reportado, creo, situaciones que se estén cobrando estas propios escolares para que regresen los alumnos. Pues yo lo que siempre les he comentado es que dentro del reglamento de las asociaciones de padres de familia está el apartado de aportaciones voluntarias que realizan los padres de familia en las escuelas. Sin embargo, lo que no está permitido es que condicionemos ya sea la entrega de libros o algún documento porque eso ya estaríamos incumpliendo en una falta, en este caso la escuela. Entonces, hasta el momento no tenemos ningún reporte del tema de libros. Estamos entregando libros, ya las semanas anteriores se entregó secundaria principalmente, ya las escuelas se entregaron a los alumnos secundaria y preescolar también le van a dar continuidad el día de hoy. Si se presentan estas situaciones de que se esté condicionando, ¿qué es lo que debe hacer el padre? Pues deben asistir al CREVE y nosotros le damos seguimiento al requerimiento, pues al incumplimiento. ¿Hay algunas listas escolares, doctora, que tienen la aportación con el caso de salubridad? ¿Los quedes en curatoriales, los cubrebocas? ¿Se le están pidiendo algunos padres de familia? Pues invariablemente va a ser un tema que vamos a vivir. Yo creo que no tenemos... La Secretaría de Educación va a hacer entrega de kits. En este caso nos van a estar llegando cuando esté autorizado el regreso presencial. Y nos va a estar llegando para las escuelas, en este caso que inicien presencialmente y para las demás también. Entonces van a llegar cuadernillos para los alumnos que... para regularizar a los alumnos. Nos van a llegar kits de limpieza, nos van a llegar pues uniformes para las comunidades más vulnerables. También útiles escolares y mochilas. Sin embargo, pues sabemos que la pandemia no es algo que se vaya a quitar en tres días, ¿verdad? Entonces sabemos que vamos a continuar con esta situación y seguramente las escuelas pues estarán tomando medidas para... Pues para con estas aportaciones voluntarias estar adquiriendo, en este caso, pues lo más importante que es el alcohol... Perdón, el cloro que es para limpiar los pisos que se combina con agua y es lo más efectivo. Y también el gen antibacterial y el jabón.